Hola chicos, soy un nuevo video para hablar. Hoy vamos a ver chitos sobre, sobre, sobre un canal chitos de, 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 de hacerse retopilaciones de asustos, de, de asustos en popy, de, de popy playtime, ¿no? Este, este chitos, el chito se llama Mortia Game, eh, es un canal de maíz de, 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 de popy playtime, ¿no? Eh, si, y no está muy asustada, ¿no? Es un maíz de, este, la revisación de asustos, a través de trajes falsos de popy playtime que es, ¿no? De lo que sí. I, y esta muestra, también, de villanos que te desaparecen en popy playtime que es, ¿no? y está el county track ehhh esta es la suerte de un programa por encima presenta todos los vídeos y dicen su nombre para preparar el programa por ya, y de afín y también el nero soy ¿No? ¿Así, no? Y entonces... Yo, es el mío, este canal. Su contenido es muy... interesante. Como para mi amor. Si ustedes... Si ustedes, digamos... Eh... Están... De... De mitad, así... Ahí, abajo en la tesis. Eh... Y si, chicas, es un... Es un... Lo tengo muy hijo, lo que suele ser que tú eres. ¿No? Si ustedes, chicas, no me muertas. Chao.